Llegamos a la pista de allí Es como una maldición Este tiempo sin tu amor Cómo te extraño Y cómo sangra la herida Y se me acaba la vida Ya no lo aguanto Como agua de cristal Así es el amor que yo llevo por dentro Y me consumo cuando te sueño Las mañanas junto a ti Son como el cielo inmenso Este amor es como el mar Algo que se va a escapar No cabe en mi pecho Para mantenerme viva Necesito ese motivo que en ti Yo encuentro Cuando ya no pueda más Voy a salir a volar Voy a buscarte Es como una maldición Este tiempo sin tu amor Cómo te extraño Y cómo sangra la herida Y se me acaba la vida Ya no lo aguanto Como agua de cristal Así es el amor que yo llevo por dentro Y me consumo Cuando te sueño Las mañanas junto a ti Son como el cielo inmenso Este amor es como el mar Algo que se va a escapar No cabe en mi pecho Para mantenerme viva Necesito ese motivo que en ti Yo encuentro Cuando ya no pueda más Voy a salir a volar Voy a buscarte Cuando tenga tu amor sincero Volverá la luz de nuevo A mi universo Tu amor es como un río Que baña el cuerpo Es como un remolino Que va creciendo Tu amor es el perfume Que trajo el viento Si te vas a marchar Llévate antes mi cuerpo Porque tu amor Es como un río Que baña el cuerpo Es como un rebolino Que va creciendo Tu amor es el perfume Que trajo el viento Si te vas a marchar No Llévate antes Llévate antes mi cuerpo Si te vas a marchar No Llévate antes Llévate antes Mi cuerpo Llévate antes Llévate antes ¿Qué? Sí ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? O sea, porque si lo sabes faltas fingiendo Se ve falso. De acuerdo. Ok. Sí. ¿Eh? ¿Cómo? Gracias por traer tu PDF.